Por otra parte, el diputado del Libre, Samuel Madrid, manifestó que están trabajando en fortalecer la unidad del partido y lograr fortalecer la candidatura única en la Alcaldía de San Pedro Sula, encabezada por el exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor. Sí, no voy a negar, buenos días, no voy a negar de que sí hay algunas dificultades, siempre han habido algunas diferencias internas. Se tienen que solucionar, tenemos que buscar unir en nuestro partido, consolidar también la candidatura a la Alcaldía de San Pedro Sula. Por hoy tenemos un candidato muy bueno, que es el compañero Rudo Pastor, que es el compañero que fue ministro de la Presidencia. Consideramos que él tiene la parte intelectual, la parte de una persona muy tolerante, muy educada, con mucha apertura. Creemos que realmente puede ser la candidatura fuerte que se va a fortalecer en San Pedro Sula. Claro, él no viene a imponerse, porque también hay candidatos internos de otros movimientos, lo que tenemos que buscar son los consensos, los acuerdos para la gobernabilidad y fortalecer una candidatura que sea una candidatura fuerte para enfrentar prácticamente ya las elecciones generales. Creo que en ese proceso estamos ahorita, el compañero tiene apenas una semana de haber venido a San Pedro, estamos socializándolo, llevándolo a las bases. Creemos que con apertura y con un poquito de voluntad se va a poder buscar unificar una sola candidatura. ¿Hay voluntad a lo interno de los diferentes movimientos del Partido Libre para poder unificar y dejar a Rudo Pastor como candidato único? Mire, siempre que haya un movimiento interno va a querer proponer un candidato. Lo que hay que hacer es deponer nuestras acciones personales, nuestros intereses corrientistas propios, por los del partido y por los del pueblo sanpedrano. San Pedro Sula requiere, le voy a hablar de San Pedro, San Pedro Sula no requiere un payaso, no requiere alguien que sea chocero, lejos de eso se requiere de un candidato que proponga un plan de ciudad que no tenemos, da lástima a nuestra ciudad. ¿Sabe qué? Cuando somos buenos sanpedranos y entendemos el problema de la ciudad, nuestra ciudad no tiene una planta de tratamiento de aguas, hay una contaminación bárbara. Hay un problema con el contrato de aguas de San Pedro que está por terminar, que eso es determinante, recuperar nosotros, manejar el agua y también el tema de la basura. Esos temas son trascendentales, como la generación de empleo en San Pedro Sula para que los jóvenes no caigan a la delincuencia y para que también no haya migración, migración fuera del país como migración forzada. Creemos que esos temas nos deben de unir. Otra cosa, San Pedro Sula hace tiempo, hace 20 años no tiene una obra magna, ya deberíamos de tener una obra, entrar a un puente de paso de nivel desde Chamelecón, otro de Vía Nueva, otro del sector norte, paso de nivel fuerte para que pueda provocar, ¿sabe qué? El congestionamiento vehicular provoca atraso y provoca un gasto económico fuerte para nuestra gente. Ahora bien, ¿qué tanto impacto tendrá en el Partido Libre la salida de Jorge Cáliz y de otros miembros también del Instituto Político que nacieron de la fuerza y del movimiento en las calles? Miren, política hay que sumar y no restar. Yo creo que si los compañeros tenían diferencia o no, tuvieron que haberse mantenido. El partido tuvo que haber hecho lo que correspondía para poder evitar la salida de ellos. Pero también hay momentos que chocan los intereses personales y las ambiciones personales. Y esto es lo que yo creo que ha pasado acá, que han sido antepuestos los intereses personales de los compañeros sobre los intereses del partido. Yo creo que aquí debemos de ceder un poco y bajarle un poquito a la confrontación, a los insultos, a las diferencias personales que tengan, de cualquier manera hay que evitarlas. Yo creo que hay que buscar sumar y unir. Claro que le va a afectar al partido en el momento de sumar los votos en el Congreso. Quedamos prácticamente con 40 votos. Los aliados más cerca que tenemos han sido los liberales. Pero ahora estando ellos ahí, van a tener dificultades para poder llegar a acuerdo.